5,6,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7,8,8,7,7,7,7,8,7,8,8,8,8,8,8,8,8,9,8,8,8,9,8,8,8,9,8,7,8,8,8,8,9. El Case del Visto de Visto de la Vida Esta es la bomba, la bomba buscanta Va completamente derecha, no sonidos liberan No importa la licencia, no importa el lugar A todos ya nos llegan y no todos ya nos van Esta es la bomba musical Esta es la bomba musical Esta es la bomba, la bomba musical Completamente derecha, no sonidos liberan No importa la licencia, no importa el lugar A todos ya nos llegan Esta es la bomba dulcita Esta es la bomba dulcita La bomba musical La bomba musical La bomba musical La bomba musical Final La bomba musical LoCreo